Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en la plaza de la Villa Primero de Mayo Mi nombre es Claudia Jostiniano Mi nombre es Dayana Saldaña y están cordialmente invitados mañana al gran festival de comidas tradicionales que se va a realizar aquí en la Villa Primero de Mayo, en la plaza principal desde las 9 de la mañana Esto en homenaje a los 460 aniversario de mi hermosa Santa Cruz Así que están cordialmente invitados para poder pasar y disfrutar los riquísimos platos ¡Los esperamos! Mi guitarra se escuchó vibrando en un balcón del barrio en que nací Cuando mi guitarra se escuchó para cantarte a ti Mi viejo Santa Cruz se la escuchó por San Francisco y la Merced